Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante, 100 días de perfumación y frescura. El nuevo director de la séptima región sanitaria recorrió diferentes centros de salud de nuestro departamento, teniendo en cuenta la demanda de pacientes de COVID-19 en la región. Estamos empezando a hacer unos recorridos por el interior también, sobre todo a raíz de la alta demanda de ocupación de camas, sobre todo de terapia intensiva y reanimación y sala común también en el Instituto de Previsión Social. Entonces queremos ver la manera de optimizar los recursos y todos los establecimientos periféricos para que puedan también ellos atender a sus pacientes, aquellos casos entonces leves a moderados. En un primer momento dado estábamos encarando para tenerlos en los pabellones de contingencia, pero esos pabellones ya también hoy por hoy están bastante ocupados, entonces como uno de los centros de referencia hacia el nordeste es María Auxiliadora, vamos a ver los cambios que se puedan hacer para que ellos también trabajen mejor. Y bueno, estamos planificando también para mañana visitar otros centros ahí con algunos compañeros y vamos a estar confirmando también. Estamos muy interesados en ayudar a la ciudad de Fran, coronel Bogado, y así ir visitando todos los centros de referencia primeramente, que puedan ayudar un poco a paliar las necesidades que ya se están teniendo acá, porque recibimos muchas llamadas de colegas desesperados de distintos puntos de Itapúa y lastimosamente al consultarle a los compañeros que están en el Hospital Integrado Respiratorio, la ocupación de camas ya es total. Ahí anoche me estaban pasando imágenes de que los pasillos ya están siendo ocupados, pacientes esperando en sala de espera nuevamente, en sillas de rueda, entonces es preocupante la situación y vamos a ver cómo encarar con los demás distritos para que puedan también ayudarnos. Descomprimir, hay muchos centros que tienen las instalaciones adecuadas, cuestión de ver, reorganizar lo que es recursos humanos y algunos equipamientos, pero vemos que hay infraestructura para hacer una reorganización de algunos de estos centros y que puedan también albergar de manera adecuada a los pacientes respiratorios, entonces esa es la idea y sobre todo muy importante va a ser la ayuda de la ciudad de Fran, por eso que queremos visitar también para ver pacientes críticos que puedan ser también albergados ahí, es más, tenemos precisamente ya me estaban comentando algunos pacientes intubados en Fran y en Coronel Bogado, que bueno, es la región sanitaria, atrás del parque estamos viviendo la provisión de medicamentos para esos centros también. Se está tratando de fortalecer a los hospitales distritales como el de María Auxiliadora, Fran, San Pedro del Paraná, Coronel Bogado, para así poder descomprimir el hospital regional de la ciudad de Encarnación, teniendo en cuenta la cantidad de pacientes que llegan a diario.